Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Aún y cuando los síntomas de COVID actualmente son muy leves, se corre el riesgo de presentar secuelas a corto y largo plazo, así lo indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Sí, es posible. Es posible. Hay que recordar que lo que estamos observando es un incremento en la transmisión del virus SARS-CoV-2, aunque es una subvariante distinta, pero es el mismo virus y es el que nosotros tenemos reconocido como potencial predisponente de algunas secuelas. Entonces, en aquellos momentos epidemiológicos de la tercera o cuarta ola emitía una probabilidad de una secuela y en esta ocasión no es la excepción. Nosotros, aunque tengamos, aunque seamos infectados y que tengamos una sintomatología muy leve, la probabilidad de una secuela, ya sea neurológica, metabólica o pulmonar, sigue siendo latente, puesto que el virus es el que produce esta secuela en un momento dado. Por lo cual, pues seguimos haciendo esa recomendación que, aunque vayamos a tener solamente un cuadro gripal, no por eso debemos dejarnos de cuidar. La invitación es de que, si nosotros atraemos o contraemos esa infección, si tenemos alguna condición de enfermedad, hipertensión, diabetes, obesidad o alguna enfermedad inmunosupresora, pues corremos el riesgo de presentar una secuela a largo plazo.